La psicología es una ciencia joven que tiene sus teorías, sus investigaciones, sus leyes, sus hipótesis de trabajo. De hecho hay miles de investigadores repartidos por todo el mundo investigando y buscando recursos para poder generar conocimiento que nos ayude a ser más felices en nuestro día a día, para trabajar y luchar contra la enfermedad mental, para conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, mapeando nuestro cerebro, haciendo mapas de cada área en que está especializada y un largo etcétera. No olvidemos que al final nuestro cerebro reside en un cuerpo y que somos electricidad y bioquímica. Bueno, pues uno de estos señores es Lazarus. Lazarus es un psicólogo muy influyente que hace unos años descubrió y propuso la teoría de la Prysal. Os lo voy a explicar mañana en A Punto con la 2, en nuestra cita de A Punto con la Vida. Ahora, la Prysal es muy importante. La teoría te dice que hacemos unas valoraciones y valoramos lo que nos ocurre de una manera determinada. Pero si aplicamos esta teoría a la realidad, al día a día, entenderemos por qué podemos sentirnos inseguros. De hecho, me atrevo a decir que la clave de la inseguridad está en la Prysal, es decir, en nuestras valoraciones. Mañana os explicaré con más detalle. Pero, claro, ¿qué ocurre si un estímulo incierto o desconocido valoramos que en realidad es peligroso? Aquí está. Nos vamos a sentir inseguros. ¿Y si valoramos que no tenemos recursos para hacerle frente? Porque a lo mejor hay un estímulo peligroso de verdad, pero creemos que tenemos recursos para hacerle frente. Pero si valoramos que no los tenemos, ¿qué va a pasar? La segunda parte de la teoría. No os preocupéis porque mañana os lo voy a explicar con mucho más detalle. Y lo que es más importante, os voy a dar claves para ganar en seguridad. A partir de la Prysal, ¿qué podemos hacer para ganar seguridad y poder afrontar con más garantías nuestro día a día y los retos que nos proponga la vida? Mañana, a partir de la 1 y media, en Apunto con la 2, no te pierdas nuestra cita porque vas a salir más seguro de ella. Seguro, segurísimo, seguro. Cuánta seguridad, eh. ¡Hasta mañana!